Akame es la única personaje de toda la serie conocida por haber usado una Shingu y una Teigu, siendo estas la espada Kirishimonji, una Shingu creada 400 años antes del inicio de la serie por el emperador de ese tiempo en un intento de crear armas que podían superar las Teigu, quien poco después de la traición al imperio la abandonaría y las Teigu, el completo libro del mundo rongo rongo quien la tuvo en posesión más no la usó, se la robó a Saikyu después de matarlo pero lo perdió en el momento en el que aparece Suzuki derribando el pasadizo donde se encontraban, teniendo que huir y dejando a la Teigu en ese lugar y su espada asesina y un corte de Murasame que la vemos en toda la serie, una Teigu que al principio perteneció a Gozuki, quien dirigía a los 7 de élite asesinos del imperio, grupo del cual pertenecía a Akame, ese también sería el mismo personaje que le entregaría en un principio la Shingo Kirishimonji El nombre del anime Akame ga kill o también dicho asesino de ojos rojos se tituló así porque ya se tenía planeado que los otros personajes fallecieran siendo Akame la protagonista de la serie solo que nosotros tanto en el anime como en el manga veíamos una historia relatada por Tatsumi En el spin-off de la serie Akame ga kill 0 vemos al grupo al que antes perteneció Akame el cual es un escuadrón de asesinos entrenados desde niños y dirigidos por Gozuki llamados asesinos del imperio quienes además de Akame lo conformaban Grimm, Tatsukushi, Cornelia, Gai, Nayao y Pony, Kurame, Natala y Jim ingresaron poco después de la muerte de varios de sus miembros Algunas de las muertes que ocurren en el anime fueron desarrolladas de otra manera en el transcurso del manga tales como la muerte de Susano que en el manga muere cuando es asesinado por Sdet en la misión de matar a Bollic al tratar de hacer tiempo para que los demás escapen en el anime es igual pero su muerte ocurre en el campo de ejecución para rescatar a Tatsumi La muerte de Lubok en el anime ocurre directamente la pelea contra Siaru después de dar muerte a este mientras que en el manga es asesinado por Isou luego de matar a Siaru e intentar escapar del palacio a lo que también Siaru muere de manera diferente en el manga siendo destrozado su cuello y su mebla espinar mientras que en el anime muere cuando Lubok le destroza el corazón posterior a clavarle una lanza con los hilos de también dos de los títeres de Kurome mueren de forma distinta al manga en el anime Natala y Doja en el manga son destruidos por Akame mientras que en el anime estos son destruidos cuando son aplastados por bestias peligrosas y las muertes de Tatsumi Man en el anime no ocurren en el manga Los Wild Hunt eran un grupo de usuarios de Taegu formado por orden del primer ministro y dirigidos por el hijo del mismo Siaru quienes operaban como la policía secreta del imperio esta se creó para ayudar y compensar las pérdidas de los Juggers así como eliminar a Knight Wright sin embargo Wild Hunt se dedicó a causar caos y abusos de poder y posición para atemorizar a todo el imperio con sus actos viles estos fueron separados después de que se conociera que Siaru su líder era la persona detrás del desencadenamiento de las bestias peligrosas creadas por el Dr. Stylish de igual manera poco después todos sus miembros principales serían asesinados por Knight Wright su papel en el anime fue totalmente reducido con solo Siaru siendo introducido correctamente los miembros restantes todos ellos con diferente personalidad y apariencia que aportaban mucho interés al arco argumental del manga simplemente fueron mostrados llevando capas con capucha y no tenían diálogo después de su introducción en el episodio número 20 estos nunca fueron vistos nuevamente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!